Música Ya que estamos aquí, vamos a comentar las analógicas Así os vais calentitos El año pasado visteis algo de analógicas ¿Tú como que no? ¿Cómo que no? ¿Con el 300? Sí, claro No, hablo a los de primero ¿Visteis algo de analógicas en primero? No, no Pues os va a doler Vamos a ver Para trabajar con analógicas ¿Hago un proyecto nuevo o qué? No Aquí están comentadas Haré una introducción después en Tia Portal Pero eso es exactamente igual Hay un vídeo además estupendo Hecho en Step 7 Para Step 7 Lo que vamos a ver ahora está ahí En el En el vídeo O sea, lo único que en vez de verlo En En Step 7 Lo vamos a comentar en Tia Portal Es exactamente igual Bueno, las analógicas Tenéis que tener clara una cosa Trabajan en palabra Es decir, en 16 bits Y en entero Eso quiere decir que tengo 65.000 y pico valores Y como las hay de rango de menos 10 a más 10 voltios Voy a tener De menos 32.767 Hasta más 32.760 No, al revés Desde 30 Bueno, si está escrito Fin Ahí está De menos 32.768 a más 32.767 Porque el cero se considera valor positivo Pero si lo que vais a tener Es un valor analógico Solamente de 0 a 10 voltios No se coge todo el rango Si no se desprecian los negativos Eso por un lado Segunda cosa a tener en cuenta La resolución de la tarjeta La resolución de la tarjeta Puede ser de De 8 bits 9, 10, 11, 12, etc Hasta 15 bits Y eso que va a determinar Los saltitos A los que va a ir Los valores que puede tomar la tarjeta Si tengo una tarjeta Como las integradas que tengo aquí De 11 bits Quiere decir que voy a tener Un máximo de 2000 valores distintos Y puedo ir a saltitos de 16 Bueno, es que de los 11 Uno se reserva para Para el signo Realmente los valores que tengo disponibles Son 1 menos ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que yo En mi tarjeta Viene determinado por su resolución Es decir, los valores que puede llegar a tomar esta tarjeta Y por tanto Ese rango que tengo Lo tengo que dividir entre la resolución de la tarjeta Esta es una tarjeta Regularcita Pues De saltitos de 16 Si fuese una de 8 bits Iría a saltitos de 128 Si fuese una de 13 bits Iría a saltitos de 4 Es decir, cuanta más resolución Más fina es la medida ¿Necesito una medida muy fina? Depende Si estoy midiendo temperatura en un horno Me da lo mismo Es decir, va a ser una diferencia muy pequeña Si estoy posicionando Fino Pues entonces sí que necesito una muy buena resolución Todo depende de para qué Para una aplicación de temperatura Normalmente la resolución Con 8 bits Pues prácticamente O con 11 bits Es más que suficiente Es decir Si tengo un horno Que tengo que medir la temperatura Entre 0 y 1500 grados Y mi tarjeta Me da 2000 puntos Pues Es decir Tengo una resolución de un grado Una resolución de un grado Pues yo que sé En un laboratorio químico Pues a lo mejor es muy importante Que se me vaya un grado arriba o abajo Pero en un horno Que más me da que esté a 1400 A 1499 grados Que a 1502 Muy poca diferencia Es decir No es No es crítico Pero si estoy posicionando Por ejemplo Pues esa diferencia Puede ser muy importante Entonces Depende del tipo de aplicación Pero eso es el valor real El valor nominal Después El valor efectivo El valor completo Todas las tarjetas Tienen siempre un rango Por exceso Es decir Es una tarjeta de 0 a 10 voltios Siempre Mide más Y ya está 11 voltios y pico O a la entrada Le puedo meter Más de esos 10 voltios nominales El rango nominal O sea El rango completo Son los 32.767 Pero el rango nominal Es este De menos 27.648 A más 27.648 Ese es su rango nominal Es decir Si tuviese una tarjeta Esas Ahí tendríais las tablas De más o menos De 0 a 10 De 1 a 5 Depende del tipo de tarjeta En nuestro caso Esto sería Porque Ahora mismo Tenemos la tarjeta Conectada a un potenciómetro Entonces solamente Podemos tomar valores De 0 a 10 voltios Y lo que tenemos es Su rango nominal Que es este Esta sería la columna De 0 a 10 De 0 a 10 voltios Va de 0 a 27.648 Tengo Una saturación Hasta 32.511 Es decir Si tengo 11.76 voltios Más o menos El valor que voy a tener Este siempre es lineal Esto es una recta O sea Vamos Progresando Una progresión lineal Y si Excedo De los 11.85 voltios Y eso ya se me bloquea En los 32.767 Y ya A partir de ahí Pues tendría Me daría Una señal de error Depende de cómo esté configurado ¿Querda la entrada? Pues depende del PLC Hay PLCs Que la entrada máxima La tensión máxima Que soporta una entrada Son 15 voltios Si me equivoco Y le conecto Una entrada digital A la entrada analógica Lo puedo churruscar Afortunadamente Los 1200 no Soportan 35 voltios Están a prueba de Alumnos Entonces Aunque Nos equivoquemos Si le metamos 24 voltios O 25 voltios Ese El 1200 Y estos No los vamos a quemar Pero El CP1L Si Así que No nos equivoquemos Por si acaso Muy bien ¿Y cómo se trabaja Con las analógicas? En la analógica Bueno Ahí está comentado Más o menos Cómo se cablea Eso ya lo hacéis en ISA Ya cablearí la analógica Si no ahora En la práctica del posto Después en la del En la de los depósitos O en la de los variadores Ahí está Como se configura En el CEP7 Lo vamos a configurar En En TIA Portal Exactamente igual Me iría Al apartado De configuración Del dispositivo Selecciono la CPU Y ahí tengo Las 5 Entradas analógicas Y las 2 salidas Analógicas Entonces Vamos a las entradas Lo voy a desacoplar Para verlo mejor Y ahí tengo El canal 0 Sería mi primera Entrada analógica Lo puedo ajustar En tensión O intensidad Cuidado Si lo ajustáis En tensión O intensidad Son terminales Distintos Es decir Tengo 3 terminales Un terminal Es el común Otro es para Tensión Y otro es para Intensidad Si lo configuro En intensidad Y lo Cableo en tensión Tenemos un problema O al revés Es decir Hay que Configurarlo Para lo que Sea cableado Te puede llegar A cargar la tarjeta Entonces En este caso A tensión Y en Y en nuestro caso Como usamos un potenciómetro De 0 a 10 Daría igual En este caso Porque el rango Va a ser el mismo Es un potenciómetro No voy a tener valores negativos Lo podría haber dejado En menos 10 a 10 Pero en este caso ¿Vale? Y el resto De entradas Pues exactamente igual Bueno El quinto canal De estos Es para la termoresistencia Ahí le puedo meter Una PT100 Y en las salidas Igual Las puedo ajustar A tensión O a intensidad Pero siempre sabiendo Que Los terminales Son distintos Estos Estos PLCs Están cableados A un bornero Están cableados A tensión Tanto las entradas Como las salidas Menos una Que está cableada A intensidad Y lo pone ¿Vale? Ahí se le ha tocado El bornero Y se le ha cambiado La conexión de la entrada De tensión A intensidad Está cableada En otro sitio No la liemos Mirar él Y pone Ojo Que está corriente Muy bien En este caso Las salidas Las dejamos a tensión ¿Y dónde están? ¿Cómo me refiero yo A las entradas Y las salidas? Por su dirección De memoria Que ahí las tengo La dirección de entrada Es el 752 Al 761 Hemos dicho Que La analógica Trabaja en byte En Perdón En palabra Usa dos bytes La 752 Será La W752 Que será El byte 752 Y el 753 La 754 Será El 754 Y el 755 Y así Cada dos Tengo uno Y además Hay que tener en cuenta Que son de periferia Es decir No son áreas de memoria Normales Son áreas de memoria Asociadas a una salida Y una salida Analógica Entonces Para referirme a ellas Lo tengo que hacer De la siguiente forma En los 300 Por ejemplo Quiero reflejar El valor Del potenciómetro En el voltímetro De salida Es decir Quiero Que en la salida 752 Ver El valor de tensión De la entrada 752 Bueno Pues lo podemos hacer Simplemente Con un move Y para referirme A la entrada Analógica 752 Tendré que hacer En los 300 Hacia Lo siguiente Era Periferia PE O PI 752 Bueno Si le pongo La W Mucho mejor PI W 752 Y ahí Lo que me hace Es Que es La palabra 172 De periferia Y para la salida La Q W 752 Y lo puedo hacer También Dos puntos P Y exactamente Lo mismo Vamos a cargarle Esto Y creo que se lo he cargado Al simulador ¿No? Como un campeón Muy bien No importa Pues lo hacemos En el simulador Así vemos Como ver Una analógica En el simulador Es una entrada Y no Pero es que En el simulador No se pueden ver Y W 752 Lo quiero En deslizante Y Vamos a ver Si se puede ver Que creo que no Q W 752 Lo quiero Bueno Ahí lo puedo ver En entero Y vamos a ver Si me lo hace O no Si Me lo está haciendo Vale Pues ahí tendría Mi valor de tensión Y si estedo Veis que se va Porque simplemente Lo estoy moviendo Pero en un PLC real No podría pasar Del 32.000 Vamos a cargárselo Ahora al PLC real No vamos a cerrar Vale Me ha desactivado Como tengo el simulador abierto Voy a cerrar El simulador Y se lo vamos a cargar Al PLC real Por eso aquí en día Están dos bloques De estarado O tienes que Estar Vamos a ver El main Y lo que pasa Es que aquí Vais a ver Que este Si lo vamos a poder ver Vale También No hemos dicho nada Entonces por defecto Lo va a coger en hexadecimal Puedo irme a Al formato de visualización Y realmente Esto lo tengo que ver en decimal Porque es un Un entero Y este igual Ahí tengo Vemos que estamos a tope Es decir Realmente El Tengo el El voltímetro De 10 voltios Porque tenía El potenciómetro Hacia arriba Y según bajo El potenciómetro Vemos Como va bajando Y como va bajando El valor Si observamos Una cosa Mira Ahí se ve muy bien Como va dando saltitos De 16 en 16 Ese es el valor mínimo Lo podemos hacer más grande Vemos que Vamos de 16 en 16 Siempre Múltiplo de 16 Y eso lo determina La resolución de la tarjeta Múltiplo de 16 Múltiplo de 16 Múltiplo de 16